Esta mañana se reportaron cerca de 75 accidentes automovilísticos relacionados a la nieve en los caminos de Utah. Oficiales de la Patrulla de Caminos del Estado reportaron que afortunadamente no hubo registro de fallecimientos o personas con heridas graves. Uno de los accidentes involucró a una patrulla de la policía quien fue impactada por un conductor que manejaba a alta velocidad. Va a haber hielo en el carácter y los carros se van a deslizar más fácil. Entonces deberían mermar la velocidad un poquito más si ven a una policía por ahí que le den un carril de campo. No ocupen el carril al lado de donde ellos están. Manejen con más cuidado. Bueno, para el día de mañana jueves se espera la llegada de otra tormenta invernal, por lo que se recomienda manejar con cuidado y reducir significativamente la velocidad.